... Sí, claro. Gracias por la bienvenida. Mi nombre es Samantha Shuevlin. Yo soy una escritora argentina que nació en Buenos Aires y vive hace unos 10 años en Berlín. Escribo cuentos y novelas. Y es un placer estar ahora en Corea. Estoy muy impresionada. Desde Argentina y desde Berlín es poco lo que llega de Corea. Y fue bueno viajar y entender un poco más esta cultura. Y he estado charlando con algunos lectores. He estado en unos eventos de lectura. Hemos ido a pasear al templo budista. Después puedes decir el nombre que ahora no lo sé pronunciar. Y después me quebré una pierna. Así que quedé varada en el hotel. Con lo cual también tuve una gran experiencia con los hospitales coreanos. Que realmente han sido una maravilla. Porque me han atendido de maravilla. Así que he tenido una experiencia de primera mano. Y la realidad es que me partí la pierna. Y me quedé pensando cómo fue. Porque fue un accidente tan tonto. Y yo creo que cuando llamé a mi familia y les dije lo que había pasado. Me preguntaron cómo te partiste la pierna. Y yo les dije de la impresión. Porque estaba en la calle de noche. Y levanté la vista para ver los edificios. No estoy acostumbrada ni en Berlín ni en Argentina a estos edificios tan altos. Y me impresionó. Me impresionó la altura. La vida, la belleza, esta mezcla de la ciudad entre lo antiguo y lo moderno. En la que las dos partes se respetan y se lucen tanto. Y me distraje. Seúl me distrajo. Y en la distracción me lastimé. Y en la distracción me lastimé. Digamos que el Kentucky es un device, un aparato que uno puede comprar. Que tiene más o menos el tamaño de una sandía. Y puede ser, uno puede ser el dueño del Kentucky. Puede comprarlo, ir al supermercado y comprarlo y ponerlo en el living de la casa. O uno puede ser el habitante del Kentucky. En ese caso uno compra una tarjeta con un serial number. Y una vez que uno se conecta a ese Kentucky en particular, queda para siempre asignado a ese único Kentucky. Y así quedan conectados dos personas del mundo que no se conocen en un mismo aparato. Uno es el dueño y el otro es el que lo habita. Entonces, el Kentucky está ahí para jugar el rol de todos nuestros medios de comunicación personales. Como pueden ser las redes sociales, el WhatsApp, Zoom, Skype. Digamos que las representa a todas. Y con la ventaja de no tener que hablar sobre esas tecnologías. El Kentucky está ahí para que esas tecnologías desaparezcan. Y para poder hablar de qué nos pasa a nosotros a través del Kentucky con los otros. ¿Qué nos pasa a nosotros a través de la tecnología con los otros? Pero no para hablar de la tecnología. Y todas estas redes sociales, estos medios de comunicación que usamos para comunicarnos con los otros, siempre tienen dos partes. Está el que mira y está el que es visto. Están las dos partes. Nos guste o no nos guste, las dos partes están. Y de hecho, la parte del que es mirado es muy importante. O sea, realmente, por hablar de YouTube o de Instagram, el que tiene muchos followers es alguien que disfruta de esa mirada. Lo que pasa es que es muy interesante cómo eso después, puesto en el libro, nos parece una decisión que no es tan interesante. Cuando empecé a escribir Kentucky, yo también, como ustedes, pensé que la posición más interesante podía ser la de ser Kentucky. Porque ser Kentucky tiene mucho que ver con el boyerismo, con ver a los otros. Y eso tiene mucho que ver con la escritura. Los escritores tienen esa mirada sobre el mundo. Estamos acá para ver, nos gusta observar. Y sobre todo, nos gusta observar al que no se sabe visto. Porque creemos que ahí hay una suerte de verdad del otro, que solo podemos ver cuando el otro no sabe que lo estamos mirando. Entonces, es un lugar muy atractivo. Y como ustedes, pensaba, ¿de qué se va a tratar esta novela cuando tenga que ponerme en el otro lugar? En el lugar del que es visto. Pero después, durante el proceso de escritura de la novela, cuando me tocó ponerme en esos zapatos, encontré cosas increíbles en las que no había pensado antes. Como por ejemplo, el poder que tiene el que es dueño, el que es visto, tiene mucho poder sobre el que está mirando. Y ese poder genera una relación que a veces puede ser muy perversa, porque de alguna manera controla al que mira. Por ejemplo, una pregunta tan tonta como la siguiente. Si yo me enojo con mi Kentucky y golpeo a mi Kentucky y le hago daño, le corto las orejas, le rayo la cámara, lo golpeo en la cara. ¿Estoy lastimando a un ser humano? No. Pero adentro hay un ser humano. Entonces, si golpeo a un Kentucky y adentro hay un ser humano, ¿seguro no estoy lastimando a un ser humano? Es una pregunta tonta. Pero a la vez me resultaba muy interesante investigar los límites de hasta qué punto esas relaciones podían o no, por ejemplo, soportar la violencia. Sí, absolutamente. O sea, estamos constantemente conectados con los otros desde la soledad que sentimos. Y ese propio contraste genera todavía más soledad. A mí me pasaba, digamos, en el año en que empecé a pensar en la idea de Kentucky, fue un año en el que yo tenía mucho trabajo desde Berlín, pero mi trabajo era todo con Buenos Aires y con Barcelona. Y con otros, ¿no? Estaba trabajando en equipo con otros a través de Zoom. Entonces, me pasaba horas y horas y horas sentada frente a la computadora, trabajando con otros a través de la computadora. Y la verdad es que era buen trabajo. O sea, yo sentía que había buena comunicación, que el trabajo funcionaba. Pero pasaban las horas y a veces pasaba todo el día conectada. Y cuando cortaba finalmente la comunicación, me quedaba sola en el living de mi casa, en completo silencio. Y a veces pensaba, esto que pasó hoy, ¿pasó de verdad o me lo estoy inventando? Porque hay un punto en el que, a pesar de que los proyectos avanzaban y que de verdad había muy buena relación de trabajo con los otros, había algo del orden de lo físico, de lo que pasa en la realidad, que estaba siempre ausente. Y era como si las cosas pasaran, pero no del todo. Era como una vida fallida, ¿no? Y creo que fue en ese mood de tantos meses de trabajar así que empecé a pensar en la idea de los Kentuckys. Y otra cosa que pasó fue que yo publiqué Kentuckys y un par de años después, a ver, un año después creo, vino el problema del COVID. Y la gente quedó encerrada en sus casas y empezó a hacer lo que yo había hecho ese año de trabajo, encerrada en mi casa. Digamos, la gente estaba encerrada como estaba yo encerrada cuando escribí Kentuckys. Y, por ejemplo, en Alemania el libro se publicó justo al inicio de la pandemia. Y fue un éxito en Alemania. Porque la gente, los lectores, lo leyeron en código pandemia y pensaron de verdad que estaba conectado con lo que estaba pasando en ese momento. Porque finalmente lo que pasa con los Kentuckys se relata desde los líbines de las casas de la gente. Y es muy difícil salir al exterior, todo pasa desde adentro, ¿no? Como fueron esos dos años que hemos vivido de tanta angustia. Lo cual es una gran lección para un autor, en el sentido de que no importa qué es lo que uno quiera contar, después viene la realidad y ordena la literatura al servicio de lo que les está pasando a los lectores en ese momento. Bueno, creo que la realidad nos está demostrando que sí. Quizá no todos, pero es un problema para la humanidad esto. Pero también me interesaba hacer hincapié en los lados más oscuros de estos usuarios. Porque creo que ahí es donde hacemos daño. Que ahí es donde lastimamos al otro a través de la tecnología. Y ese era el espacio sobre el que a mí me interesaba reflexionar. Me pasó que cuando, en los últimos, un poco antes de empezar a escribir, digamos, un poco antes de que la idea de esta novela apareciera, me pasaba que leía literatura contemporánea y me encontraba con que la literatura estaba haciendo un gran esfuerzo por evitar nombrar la tecnología dentro de la literatura más literaria, digamos. Había un esfuerzo por no nombrarla. Entonces, en autores contemporáneos había, por ejemplo, un personaje que para decirle algo a su amiga agarraba el coche y se iba hasta la casa de la amiga en lugar de mandarle un WhatsApp. Y yo me preguntaba por qué la literatura está haciendo este esfuerzo. ¿Por qué quiere, digamos, salirse del lugar de lo tecnológico cuando está en el espacio de lo literario? Y a mí me parece que ese ruido tiene que ver justamente con tu pregunta. Me parece que hay una, digamos, hay una hipernaturalización que tenemos de todas las tecnologías donde ya las, digamos, las consumimos y las usamos casi como extensiones de nuestros cuerpos, ¿no? Como si fuéramos ya todos robots. O sea, realmente los celulares están tan cerca de nuestra mano desde que nos levantamos hasta que nos acostamos que es como si estuvieran pegados. Y no nos parece raro esto. Pero después, cuando esta tecnología pasa a las tapas duras y al papel de la literatura, nos parece que es ciencia ficción, nos parece que es algo del futuro. Y me parece que ese extrañamiento que sentimos lo sentimos porque no estamos pensando en los límites. Y me refiero a todos los límites. A los límites políticos, a los límites legales, a los límites de hasta dónde puedo avanzar sin molestar o sin lastimar al otro. Es como si nos convirtiéramos en usuarios mucho antes de ser educados como usuarios. Como si estuviéramos manejando un coche con todo el peligro de no saber cómo se aprieta el freno, ¿no? Entonces, creo que Kentucky se asoma tanto a todo lo negativo porque justamente creo que es un ejercicio, no solo para el lector, sino que fue un ejercicio para mí mientras lo escribía, para tratar de tocar todos esos lugares, todos esos límites en los que todavía no hemos acordado como sociedad cómo vamos a funcionar. Sí, quizá el personaje con el que yo me siento más cercano es el de Alina. Primero porque Alina es el personaje que más piensa sobre lo que está pasando y saca conclusiones que a veces tienen mucho que ver con lo que yo misma pienso acerca de las tecnologías. Pero también porque Alina es un personaje que está acompañando a un artista en una residencia de escritores en Oaxaca, en la montaña mexicana. Y yo estuve en esa residencia. Yo viví como artista en esa residencia durante tres meses. Y en esa residencia vi las cosas, hablo mucho en esos capítulos también de lo que es el arte, de lo que es comportarse como un artista estrella que está, digamos, por sobre sus espectadores o sobre sus fans. Ser petulante, yo vi eso porque estaba rodeada sobre todo de artistas plásticos que tienen una relación muy distinta que la de los escritores. Los escritores también son petulantes y pueden hacer también esas cosas, pero son tan distintos a los artistas plásticos y siempre me llamó la atención estas diferencias. Y siempre también me gustó hablar sobre problematizar el tema del arte en mis obras. Hay mucho de esto también en mis cuentos. Así que, bueno, ese es un personaje con el que me siento yo particularmente conectada. Perdón. Y otro personaje con el que me siento conectada es con el personaje que vuelve a Buenos Aires a despedirse de su tío que se está muriendo porque ese personaje tiene que ver con algo que me pasó a mí cuando estaba en Berlín. Ya viviendo en Berlín, mi hermana me llamó para avisarme que mi abuela se estaba muriendo. Y yo viajé a verla y mi abuela me esperó hasta último momento y la despedida que este personaje tiene para con su tío es muy parecida a lo que me pasó a mí con mi abuela. Pero en realidad una cosa que me impresiona mucho de este libro es que casi todos los capítulos tienen algo que ver no por ahí con mi vida pero sí con mis movimientos literarios. Es decir, desde que mis libros están traducidos a más de 35 idiomas y he estado viajando por todo el mundo soportando y soportando en esa palabra como promocionando estas traducciones y esto me dio la posibilidad de conocer apenitas por muy poquitos tiempos a veces solo 3 o 4 días pero conocer ciudades insólitas alrededor de todo el mundo que en Tuki sucede en 25 ciudades distintas del mundo y yo usé toda esa experiencia para construir estos estos 25 lugares distintos desde los que se narra esta novela y no solo mi experiencia sino mis contactos entonces a cada uno de estos de estas ciudades y de estos personajes yo les asigné un lector en particular entonces por ejemplo mi editora china seguía los capítulos que sucedían en China y me hacía devoluciones y me decía ojo con esto porque no comen este tipo de yogur en China o ojo con esto porque esto en China no se diría si guasa o el director del festival de Croacia seguía el personaje de Grigor un amigo escritor de Perú seguía el personaje que sucede en Lima y así toda la comunidad literaria que me rodeaba también en esos viajes estuvo a cargo de algún capítulo de la novela puede ser sobre una chica que se rompe la pierna sí o sea es yo creo que un autor siempre está escribiendo incluso cuando está escribiendo de otra cosa que no tiene que ver por ahí con Seúl está escribiendo a partir de las experiencias de vida o sea lo que nos pasa es el material de escritura y cualquier ciudad por la que paso se vuelve de alguna manera un escenario posible porque siento que es un lugar que conozco pero no del todo y es justamente ese gap lo que me resulta a veces literariamente interesante yo creo que que coexisten los dos tipos de escritores o sea por ejemplo pensando en la literatura argentina hay autores en este momento que están generando una literatura muy argentina en el sentido del lenguaje en el que usan ¿no es cierto? que debe ser un lenguaje muy difícil de traducir porque está lleno de palabras que solo los porteños o sea los que vivimos en Buenos Aires conocemos pero también por sus temáticas por la manera en la que se mueven sus personajes son autores muy locales y el mismo país da autores que pueden por ahí ser un poco más universales en lo que están escribiendo y por eso pueden llegar a tener un poco más de trayectoria internacional pero aún así yo diría que eso es relativo porque hay autores que pueden ser muy 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 de nicho como decimos nosotros ¿sabes de nicho? como muy especializados ¿no? y aún así para mí hay algo de lo universal que se transmite y que funciona de todas maneras ¿no? yo creo que que lo universal está en el cuerpo del que lee del que escribe y del que es personaje en una historia ¿no? es lo que pasa en el cuerpo es decir yo creo que todos somos una combinación de lo que de verdad nos pasa en el cuerpo y de lo que nosotros mismos nos contamos a nosotros en nuestras cabezas somos lo que nos contamos a nosotros ¿se entiende? o sea todo lo que es todo lo que es es una lo que nos contamos lo que pasa en nuestra cabeza es una construcción social ¿no? es un acuerdo de culturas es lo es eso eso es un acuerdo social pero después como sentimos las cosas en el cuerpo la manera en la que estamos cansados la manera en la que nos duele algo en el cuerpo en el corazón o en la cabeza esos dolores son universales en todo el mundo ¿no? y y a veces es justamente la mirada autóctona auténtica o única o única de un lugar particular del mundo Argentina por ejemplo lo que le puede dar a un lector coreano la distancia para poder leer con otra sabiduría ¿no? con otra con otra mirada algo que por ahí también le está pasando a él y yo creo que el país de origen va a ser para siempre en ese autor una marca que condiciona una manera de pensar ¿no? por más que yo a veces me siento muy europeizada con algunas cosas con algunas maneras de pensar hay algo o sea en el momento en que te enojas y necesitas putear a alguien en el momento en que estás asustado y necesitas llorar uno vuelve no solo inmediatamente a su propio idioma sino a su propia idiosincrasia a su propia cultura ¿no? hay escuchado a muchos autores decir que basta con la infancia para escribir toda una obra y quizá también es esa misma infancia la que basta con esa misma infancia para condicionarnos de por vida ¿no? en nuestros pensamientos y en nuestras maneras de ser yo creo que por más que nos alejemos y nos alejemos y nos alejemos de nuestros países de origen hay algo ahí que fue que tiene que ver con el hogar en el que tuviste tus primeras emociones fundantes tus primeras ideas tus primeras desilusiones y tus primeros deseos ¿no? para deseos respecto a quién querés ser cómo querés hacerlo qué es lo importante para vos me parece que todo eso es una marca que te da tu ciudad tu país y quizá sobre todo tu familia ¿no? no está muy no 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 creo que todavía hay que esperar un poquito un año por lo menos quizá dos yo escribo muy lento mi proceso es lento y una vez que termino la obra también me gusta mucho darle a leer a otros a otros escritores para que me hagan feedback porque me interesa mucho qué le pasa al lector a través en toda su experiencia de lectura a través de un texto mío no sólo no sólo a nivel general te gustó no te gustó te parece atinado por ejemplo siempre tengo tengo algunas preguntas que que siempre me hago incluso a mí misma cuando escribo algo nuevo es lo suficientemente valiente el texto es lo suficientemente novedoso es lo suficientemente loco vale la pena el tiempo del lector esta nueva historia este tipo de preguntas son muy generales y me las hago yo y se las hago estos lectores pero también me gusta entender el recorrido del lector párrafo a párrafo y hasta diría oración a oración o sea tengo una tensión casi diría obsesiva sobre qué es lo que le pasa al lector mientras está leyéndome porque estoy convencida de que la literatura no es algo que escribe el que escribe ni es algo que lee el que lee sino que es algo que se hace entre los dos que es la combinación entre el que está escribiendo y el que está leyendo lo que hace que la lectura nos lleve a ese salto superior a ese lugar al que no podemos llegar solos solo llegamos con el otro y eso me fascina entonces para mí es muy importante que un libro no sea solo comunicar una historia sino que tiene que ser una fuerza literaria que realmente tome al lector de las solapas y lo empuje hacia adelante con toda la fuerza que el propio lector tiene más la fuerza del que escribe gracias muchas gracias yo estudié cine vengo vengo del mundo del cine y me formé para eso pero me divorcié de ese mundo en cuanto termine la carrera y lo que me interesa ahora a mí es el mundo literario participé en la adaptación de distancia de rescate porque sentía que era un libro muy delicado y que tenía un mensaje político muy profundo y quería que ese mensaje se entregara con mucha precisión y fue un fue una experiencia agotadora preciosa en la que aprendí muchísimo pero no siento que necesite hacer eso con el resto de mis libros o sea hay muchas adaptaciones que vienen en camino de hecho kentukis va a llevarse al cine muy pronto pero he decidido no participar en la escritura de las adaptaciones de esas obras prefiero que quede en manos de gente que lo sabe hacer porque siento que son libros que van a saber arreglárselas solos en cambio con distancia rescate yo sentía que tenía que estar ahí acompañándolo entonces quiero dar un saludo muy especial a los lectores coreanos y decirles que para mí es algo de verdad extraño y a la vez hermoso llegar a tener mis libros mis historias traducidas al coreano ese están los traductores detrás que hacen esta maravilla posible yo soy una lectora que lee mucha literatura en traducción así que entiendo lo importante que es y decirles que bueno que es muy especial tenerlos ahí del otro lado de saberme leída por ellos y que les mando un gran saludo gracias 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 por ver el video.